Hola chicas, vamos a enseñarte este, que mi mami va a hacer unas buenas uñitas. Este es un gel, mamá. ¿Esto lo puedo poner? Bueno, póngalo tú pues. Pero en el pinti no lo puedo hacer, ¿verdad? No, en el pinti no. El pinti es muy chiquito para hacer tu uñita. Acuérdate que no debes de tocar la piel, ¿eh? Sí, ya me voy a pegar. Bienvenidas sean todas, aquí un nuevo videíto. Como pudieron ver, yo apliqué gel en mis uñas naturales para poder hacer un diseño. Con estos tips voy a pegarlos a mis uñitas con gel y sequé en lámpara el gel. Y las voy a aplicar con la resina que mostré. Estos tips son de la tiendita que yo tanto menciono, que voy a Los Ángeles. Me encantaron porque son extra largos en punta estileto. Y pues la verdad que me gustó mucho, que no son muy gruesos, pero a la vez no son muy delgados. No sé si me dé a explicar. Y son como en curva C. Me encantaron, chicas. Aquí los estoy cortando en la punta para hacerlos coffee, porque no lo quería estileto. Esos son los acrílicos que voy a utilizar, que me regaló mi amiga Rosy Regalado. Muchísimas gracias, amiga. Aquí los estoy utilizando. Voy a hacer un diseño de tema de noche. Una noche o tema noche, como quieran ponerle. Voy a aplicar acrílico cristal para después hacer mi diseño encima. Lo aplico, como pueden ver, muy delgadito. Para que cuando yo aplique el acrílico de color no se vaya a hundir en la hundidura. Porque recuerden que como son uñas de práctica, yo no limé ni el tip ni limé tampoco mis uñas. Y no quiero limarlas porque las voy a retirar al finalizar el video y lo van a mirar. Aquí voy a aplicar el acrílico moradito de un solo color para formar un tipo diagonal con él. Y en el resto de la uñita poner el acrílico del mix. El video se explica solo, chicas. Así que voy a aprovechar para comentarles que este es un video colaborativo. Y en la cajita de descripción dejaré el enlace al canal de mi amiga. Para que pasen por allá a mirar qué fue lo que a ella se le ocurrió hacer con un diseño de tema de noche. Así que pues ahí está el dato con un diseño extra para las que gusten pasar por allá. Aquí lo que voy a aplicar es este acrílico que es un mix. Estos acrílicos, como les comenté, me los regalaron. No son hechos por mí ni tampoco tienen marca. Como la mayoría de los acrílicos que yo utilizo, lamento no poderles dar información de cómo conseguirlos. Yo comparto mis trabajos con ustedes, mis experiencias y mis diseños. Pero no tengo una marca que me patrocine o que me pague donde ustedes puedan conseguir los acrílicos. La tiendita de Los Ángeles es donde yo de vez en cuando voy a comprarme mis materiales. Y que les sugiero que puedan ustedes comprarse allí. Pero no tienen una marca o una website donde ustedes puedan pasar a elegir este material. Lo siento chicas, pero sí me preguntan mucho y lo quería aclarar. Aquí en esta uñita voy a utilizar la hojita de oro. Así que voy a aplicar muy delgadito el acrílico de color morado. Porque lo que quiero que resalte es mi hoja de oro. Solo la aplico humedeciendo mi pincel. No apliqué nada en base, solamente aproveché lo húmedo del acrílico para que se adhiera a la uña. El resto de las uñas solamente trato de hacer un diseño que combinara con el mix. No es algo en sí que un patrón. Solamente lo que se me iba ocurriendo era como yo lo iba aplicando. Quería que todas las uñitas tuvieran un toque de brillo. Porque como en el tema de noche, el morado para mí representaba el cielo. Y el mix representaba un poco las estrellas. Así que así es como para mí fue que se me ocurrió el diseño. Espero que les guste y que pasen al canal de mi amiga Rebeca para que vean qué fue lo que ella recreó con este tema. Aquí ya pulí fuera de cámara, limé y pulí. Ahora solo voy a limpiar para aplicar un poco de decoración. Siento que no es necesario demasiado pues que ya tiene el brillo que necesito. Pero sí voy a aplicar uno de estos famosos moñitos en los que vienen con imán. Aquí quería usar unas pinzas pero como eran de fierro se quedó pegado y dije oh my god no. Y lo cambié y lo estoy aplicando con mis deditos. Este es un imán y encima de él lleva un moñito de estos muy famosos. Que tú puedes aplicarlo y cuando por ejemplo vas a ir a un evento o algo y puedes retirártelo cuando estés en tu casa para que no te estorbe o para que no se te moje. Si vas a tener pues por ejemplo bañarte o tienes que lavar trastes y te lo puedas retirar. Así que me pareció bonita la idea de aplicarle estas pequeñas piedritas alrededor para que no quedara tan simple. Y aquí está el famoso moñito. Me encantó como quedaron y me encantó el movimiento que tienen estos colguijes que trae el moñito. Y como pueden ver se le puede retirar y queda el imán pegado y no se mira mal. Así que aquí ya finalizo mi diseño aplicando el gel determinado. Este es el gel de Mia's Secret. Aplico en mis cinco uñitas y curo en lámpara. Chicas quiero mencionar que esta lamparita es muy muy buena. Yo la compré en la tienda Walmart. Es de la marca Sensacional. Y tiene el secado de 30 segundos. Con 30 segundos secó el gel y cuesta solo 13 dólares. Pasen por Walmart. Yo no tiene mucho que la compré. La compré hace como si acaso un mes, dos meses. Pasen por ahí y chequen. Aquí solo voy a aplicar mi gel y a modelar un poco mis uñas. Pero van a mirar como yo las retiro. Van a mirar que están un poquito pegadas de mi piel. Y yo lo único que hago es con el empujador tratar de despegarlas. Porque el acrílico como que se me fue un poquito de más. Y quedó pegado de mi piel. Aquí pueden ver el diseño con el moñito y sin el moñito. Trato de modelar el diseño. Espero que les haya gustado. Tanto como me gustó a mí. Aquí empiezo a querer despegar la uñita. Pero no se viene. Entonces empiezo a despegar de los lados. Porque muchas veces el acrílico se adhiere de tu piel. Y no se nos viene fácil. Pero no es de qué preocuparse. Simplemente con tu empujador. Muy despacito le despegas tu pielecita y se viene. De caso de que no se venga pueden usar agua calientita y se despegan y se vienen. Son uñas de práctica. No me las quería dejar. Así que solamente me hice el diseño. Hice mi video y me las despegué. Como pueden ver no todas están igual de adheridas. Muchas se vienen más fácil. Pero si no se asusten simplemente como pudieron ver estaba pegado de mi piel el acrílico que se me fue para los lados. Pero con el empujador lo retiras y no pasa nada. Así es como quedaron mis uñitas. Aplico un poco de aceite y doy masaje. Y es todo. Yo no me lastimé. No me arranqué pedazos de uña ni nada. Pues espero que les haya gustado. Esto es todo. Si les gustó mi video denle like. Suscríbanse a mi canal. Y las veo pronto. Adiós.